Porque grabarme, yo de la mejor manera le vengo a decir que si usted es tan amable, permíteme No, saca tu, saca tu teléfono y grábalo, se ve que está grabando aquí en la autorización Sí, pero se ve que lo puedo demandar, soy abogada y se ve Muy bien, muy bien, demandeme ¿Hablamos a la policía? Háblele señora, usted no tiene por qué tomarme ningún video Háblele a la policía, háblele, háblele ¿Sabe usted lo que es el derecho? Bueno, estamos aquí en la colonia Florida y aquí la señora La señora, acabo de quitar este obstáculo para poderme estacionar Yo le vengo a decir Y aquí la señora me dice que ¿Es de usted? ¿Es de usted? Mire, señor, aquí viene usted a su casa en el 383 ¿Es de usted esto? Esto es de las personas, sí, que nos pusimos de acuerdo, todos los decimos ¿Es de usted? Todos los decimos Por eso, no, dígame, ¿es de usted? Señor, no es de nosotros, señor ¿Usted lo puso? Nosotros pagamos por esto ¿Usted lo puso? El oficial de tránsito ya se llevó a varios ¿Usted lo puso, señor? Si no lo hacía, que se lo lleve El señor me está tomando un video Sin mi permiso y no tiene por qué tomarlo Si yo vengo a decirle al señor de manera decentemente Por eso, el señor no tiene educación ¿Cómo lo puedes dar? A ver, ya, permítelo No, no la tiene Señor ¿Eres de la edad o eres mayor de edad? Mayor de edad Mayor de edad Lo único que quiero decirle es... ¿Es tuyo? No, sin problema, pues... ¿Es tuyo? ¿Es usted? ¿Usted lo puso? Todos los vecinos lo pusimos Lo único que se le viene a decir de manera decente Es que tenga usted La amabilidad de dejarlo en su lugar Lo único que queremos es que lo vuelva a dejar ¿Este ejemplo? ¿Es tu mamá? No, no es mi mamá Pero no importa eso Mire, lo único que queremos... ¿Cómo ves, hija? ¿Tú crees que la señora merezca... Merezca apropiarse de la calle? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Tú tranquila, mi amor Ah, mira, aquí está el oficial Vamos a ver Hola, oficial, buenas tardes ¿Cómo está el oficial? Me filma, ¿sí? Está el oficial Sánchez ¿Qué placa tiene oficial? La placa... ¿Qué placa tiene oficial? 59.3.3 Muy bien, gracias, es M. Sánchez Mire, yo vengo, me estaciono y quito ese obstáculo La señora viene y dice que es suyo, que lo deje como está Usted sabe que la ley de cultura cívica está prohibido poner ese tipo de cosas ¿Sí, señora? ¿Oficial? 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 Oficial, le estoy preguntando Le estoy preguntando Permítame también A ver, mire oficial, me acerco yo porque el novio de mi hija Y me va a decir, oye, nada más le pido un favor Cuando se retire, le pido un favor de poner para acá La llanta Me acerco y el señor me empieza a filmar Le dije, lo que está usted haciendo Sí, es un delito Usted no me puede tomar video sin mi autorización Y usted no sabe, oficial Ni a usted Ni a usted para empezar No tiene por qué amagarla ni intimidarla, oficial El señor no me deja hablar A ver, a ver, señor, tranquilísese, tranquilísese Le vengo a decir, simplemente se ponga la llanta Es todo lo que se le dijo Porque el señor se va a dar en su coche Y le vale, se va a dar la cinta, como si sabe usted Y esto es lo que nos organizamos Fuimos a la delegación Y nos permitieron, enfrente de determinados predios Por lo que mire nuestra casa Poner enfrente ¿Está permitido eso, oficial? Por eso todos los decimos Oficial, oficial No, yo no soy oficial ¿Está permitido, oficial? A ver, permítame A ver, oficial ¿Por qué no sé? Oficial, le pregunto No me deja oficial Ah, ¿nos vamos a ir al juez cívico? Nos vamos a ir al juez cívico Ya no tenemos el mayor problema Oficial, usted sabe A ver, déjame Déjame preguntarle algo ¿Usted sabe la ley de cultura cívica? ¿Ok? ¿Qué dice el artículo 25? No, usted Usted está como Como oficial de policía Usted tiene que prevenir este tipo de cosas ¿Sí? No, 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 no Esto está muy equivocado, ¿eh? Oficial Estoy hablando con oficial Yo le permití hablar con oficial Usted no permite hablar a nadie, señor Es arbitraria y ordinaria Oficial Usted sabe que está prohibido Poner ese tipo de cosas ¿Sí o no? Debe de haber un permiso ¿Permiso? No hay permisos para eso, oficial No hay permisos para eso Ah, bueno Que traiga su permiso la señora Entonces Que traiga su permiso Y vamos a Vamos al juez cívico Vamos Vamos Pues traiga su permiso Pues traiga su permiso Vamos a llamar al jefe de Manzana Que se te quiere No hay Usted sabe que no hay permisos para eso, oficial No sabe Usted sabe que la ley de cultura cívica Está No prohíbe De poner cualquier tipo de obstáculo En la vía pública ¿Sí o no? Artículo 25, fracción 2 ¿Cómo ven aquí a la señora? ¿Cómo ven aquí a la señora? ¿Cómo se llama? ¿De que hay un permiso de...? No hay permisos, oficial No existen permisos Por la preparación No, es un ordinario, señor Este no es un arcoílico Y viene y se... Y viene y se... Tecoyotitla 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 ¿Qué grano le digo? 383 383 Cuando lo único que... Cuando lo único que se le decía Es que pusiera en su lugar Sí, lo único Eso era todo Pero sí con su ordinario Bueno... Este... Ahorita te marco... Este... Bueno, pues entonces Nos llevamos la llanta esa Nos tenemos que llevar el objeto Con el que astronomiza la señora Así de ator... Ah, ok Ok, con el video Con ella Con el obstáculo perfecto Así de sencillo Yo voy a levantar ahorita una denuncia de hechos ¿Usted sabe? Ajá Con los condientes Porque el señor no tiene por qué grabarme Así de sencillo Usted sabe que no está prohibido grabar oficial Está prohibido y es un delito, señor No, no es un delito Es un delito, señor Usted no tiene por qué grabarme No está prohibido Y ahorita lo vamos a ver Porque yo voy a levantar una denuncia de hechos Porque aquí han estado robando en las casas Precisamente... Oficial Usted tiene que evitar que se pongan este tipo de cosas Sabe que no existen permisos No existen permisos, oficial Así de sencillo No existen permisos para poner este tipo de cosas ¿Y por qué cree que todos los vecinos lo tienen? ¿Por qué cree que puede estar? ¿O porque viene gente arbitraria con usted? ¿Eh? Ahorita ya no determinan el juez cívico En el juez cívico ¿Sabes? No puedo ir al juez cívico porque traigo a mi sobrina Traigo a mi sobrina Traigo a mi sobrina Bueno, entonces esperamos a que venga otra persona adulta Para que se vaya ¿Otra persona adulta? No, que venga otra persona adulta Que se lleve a mi sobrina ¿Perdón? Llámele ¿Perdón? Déjeme hablar con la oficial, señor Déjeme hablar con la oficial Simplemente yo vine a pedirle de la manera más atenta Que lo dejara con usted La llanta Y el único que se está buscando problemas es usted Déjeme hablar con la oficial Oficial Me sigue grabando Permítame hablarle a una persona adulta Para que venga por mi sobrina ¿Sí? Ok Bueno, pues voy a colgar para Aquí está la evidencia Voy a colgar Aquí está la señora Con estos obstáculos Aquí Que no permite estacionarnos Y pues ¿A qué juzgado vamos a ir? A OV3 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 Vamos a ir a OV3 Y aquí Aquí están los obstáculos Y pues Ahorita vamos a pasar al juzgado Sí, con nada más Voy a hablar a alguien A un 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 familiar Para que venga con mi sobrina Gracias Nos conectamos Y aquí están los obstáculos Y aquí están los obstáculos Gracias